Te agradecemos la invitación, yo vine de espectador, así que esto es una sorpresa. Y como viejas, construyen rejas en nuestra cabeza, rejas en nuestra cabeza, rejas en nuestra cabeza. Para aparecer ovejas viejas, no es como da para amar, pero te agradecerás la tristeza, así nos vamos a borrar. Y en nuestra escuela, que nos enseñe, no hechas de guerra, no amara la tierra, nunca sumando, siempre rejando. Y a dividirnos nos van enseñando, nos van mintiendo, como es la historia, como es la historia que no es la mejor. ¡Historia que no es la memoria! ¡Historia que no es la memoria! Para aparecer ovejas viejas, esto no da para amar, pero te agradecerás la tristeza, así nos vamos a borrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!